Hola a todos, colegas, soy Isa Ensa y estoy con mi hermanito Dos Flores y vamos a empezar por tercera vez el juego Xanix Round 4, a vuestro placer. Hola, por cierto. Pues nada, digo que empezamos por tercera vez, no sé si tercera vez porque hemos tenido problemas a la hora de grabarlo, por suerte no habíamos avanzado mucho, poco menos que tutorial, básicamente, y nada, Xanix Round 4, porque Xanix Round 4, pues porque era uno de los pocos juegos en cooperativo online que había en Game Pass, a ver, tiene el Game Pass una gran variedad de juegos y bastante buenos todos ellos, pero en cooperativo apenas hay juegos realmente, pero no solamente el Game Pass, hablo de general, sí, y es que es verdad, hay pocos juegos hoy en día, la mayoría de los cooperativos son cooperativos competitivos, o sea, de partidas rápidas, tipo juegos de deportes y cosas así, ¿no? Pero realmente hay juegos que tengan su propia campaña y puedas jugar online, pues sí, tienes muchos MOBAs, MMORFGs y cosas así, pero a mí me lo recomiendo. Y nada, yo he jugado al Xanix Round 2, es que las tres veces he hecho ese hilitito, así que... Yo he jugado al Xanix Round 2, al 3 y a la expansión de este, del 4, la verdad son unos juegos que son muy divertidos, en su momento intentaron hacerle la competencia a Grand Theft Auto, pero aprendieron a encontrar su propia personalidad y su propio hueco dentro de los sandbox, que es básicamente bizarrada tras bizarrada, ¿no? Se alejan completamente del realismo, y todo son parodias, paridas, y es eso, mucho desfase. Y honestamente me gusta más la saga Xanix Round 2 que la de Grand Theft Auto. Y nada, bueno, ¿tú vas a jugar a algún Grand Theft Auto? ¿Te has pasado alguno? Espera un momentito, que no te he escuchado muy bien lo último que me has dicho. Grand Theft Auto, que si te has pasado algún Grand Theft Auto. Nunca me he llegado a pasar ninguno, los he jugado todos, pero no me los he pasado nunca. Bueno, nosotros estamos aquí charlando al mismo tiempo que aparece la escena, pero bueno, es que ya la habíamos visto antes. Claro, sí, un par de veces. Le damos lo bueno que tienen que hay subtítulos, la podéis leer, y tranquilos, que ya nos conocéis, sobre todo a mi hermano, y que no somos gente, que nos gusta enterarnos de la historia en medida de lo posible. Para quien no lo sepa, la saga Xanix Round, por ejemplo, a diferencia de la de Grand Theft Auto, todos los juegos siguen un mismo hilo argumental, y todos los personajes son personajes que han salido en anteriores juegos. Entonces evoluciona esta historia y esta saga, ¿vale? Y entonces los personajes que vas viendo en pantalla, bueno, estos dos de la izquierda, los dos morenitos, esos son nuevos, pero el resto de personajes se han aparecido en anteriores juegos de la saga. Y el protagonista es el típico personaje mudo, que tú te creas, y bueno, siempre es el mismo en todos los juegos, pero siempre te dan la opción de volver a diseñarte lo de cero, ¿no? Y están ahora mismo aquí con la coña de que no le funciona el micrófono, por eso no lo escuchan hablar, pero es que la realidad es que nunca habla. Menos ahora lo estoy viendo a una velocidad rentable, si está en el costeo. Que antes lo puse en ultra, pero en alto, ya no, pero en alto, que lo sea. Y me iba un poquillo así de maturón, me imagino. Y me iba un poquillo así de maturón, me iba un poquillo así de maturón, No te preocupes, cariño, la subtilidad no es realmente nuestra cosa. Vengan, por aquí. ¿No? 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 mismo agujero. Pero, Karen, han sido distintos. Los que cayeran como de un totem, uno encima de otro. Esto, la chica Kinsey y el Matt Miller, eran enemigos en el 3. Los dos informáticos hackers. Por eso la coña, ¿no? De que Kinsey haya dicho, ¿sabes? Que si el Matt Miller es el que nos está dando apoyo. A ver, te dejo que ejecutes esto al terrorista, que sé que es algo que te gusta hacer en tu tiempo libre. ¡No es mi vicio! ¡No, Mohamed! Esto pondría celoso un camello, ponía entre paréntesis. Sí. Mira cómo está mirando. Ven aquí, a ver. A ver, Rahman, venga. Pero no se le ve la pirindola. No. Ah, mira, vamos a hacer lo mismo. No, no, eso no. Lo de cuando, cuando... A la de tres. Espera, espera, están cercanos. Pero vamos a poner unos a la del otro, hombre. Sí, sí, sí. A ver. A ver. A ver. A ver. A la de tres. Una, dos y tres. Espérate, amigo, ha funcionado. Que venga. Una, dos y tres. Ahí, ahí, con ritmo. Muy bien sincronizado. Ha ido como con medio segundo de retardo. No, a mí me has aparecido muy bien. Ah, sí. Vamos a ir aquí a toda pastilla. A toda la pastilla, patina de freno. A picadero. Ten cuidado que te salta el cockpit por mi Wolf, eh. Ya te digo. Toma, mira, mira. Toma, mira. Toma, mira. Toma, mira. Toma, mira. Y ahora se vamos a pasar, Juan. Nos ha hablado a un logro, te imaginas. Ay, Dios mío. Yo tengo el juego de Deadpool, ¿vale? Sí. Antes de que sea la película y que se hiciera tan... ...famosillo, ¿no? Digamos, entre los... ...los normies, ¿no? Y... No se hizo realmente famoso en ningún momento, tío. No, pero me re... Joder, pero se hizo mucho más conocido en Marvel. O sea, para la gente normal, me refiero a través de... ...de la película. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues el videojuego... Nada más empezar, te dan el primer logro y el primero es gratis. Tienes que, nada más que te dan el primero, te saltan el segundo, que es el segundo también. Y ese es otro juego súper... ...súper cómico. Un piloto de explosivos y químicos aquí. No puedo decir cuál es el tipo. Es explosivos y químicos, señora. ¿Qué más tienes que saber? Yo, estamos aquí. Estás aquí. Estás aquí. Tardos en el explosivo. ¡Gracias! Estás aquí. Que chicos, los séptimos posibles vamos muy deprisa y demás. Pero es eso, es para... ...para meterle calorcillo del bueno. Esta ya me he cambiado de puerta, eh. Sí, yo. ¡Eh! ¡Le doy! ¡Venga! ¡No te muevas! ¡Esta mierda está saliendo de la puerta! ¡Vamos con esto! Acabo de ver a uno, tío, mirando una revista porno. ¿En serio? Te lo juro. La cámara lenta, ¿cómo la has soltado? Mira, está aquí la revista. Hasta debajo de sus pies, ¿no? Sí, ¿la ves? Así es. ¡Verdad! Me van a... Bueno, tiene los pezones estampados. Sí, sí, con dos estrellitas. Tú sigue ahí mirando. Tú como siempre, eh. Es que creo que esta vez eres tú el que está mirando, eh. No. Es que a mí la cámara me la ponen como si fuera a mí, eh. Vamos a ver si esta vez dio la sangre, tío. El canto no la vi. Cuando le golpean la cara contra el suelo. Ah, bueno, sí. Pero es que es muy rápido, tío. Sí. Es muy rápido. No me había dado ni cuenta antes. ¡Ven aquí tú, Nante! No lo he leído. ¿Qué? Es que se ha visto subtitulado que decía el malo. ¡Ven aquí tú, Nante! Sí, sí. Es un insulto, tío. De un vídeo terrorista. ¡Vivo con tu madre! En un castillo. ¡Vivo con tu madre en un castillo, no! ¡Vivo con tu madre en un castillo, no! Ahí si lo traigo polvo. Ahí si lo traigo fino. ¿No te suena de nada? ¡Ah, vale! ¿Te acuerdas que se había visto una mano? No un corte de mangas. Claro, era dando un interruptor. Sí, sí. Creemos nosotros que había hecho un corte de mangas. ¡Es el cohete de la bomba nuclear, chavales! ¡Hay que bajarlo como sea! ¡Esta es nuestra última oportunidad de decir adiós! Aquí es cuando llega el copyright. Yo la coité en mi mano, que está la canción de Armageddon. ¿De Armageddon? Sí, de Aerosmith. ¡M Wah, mira! Y era el creator estadio de Armageddon... ¡De Ares Ballas! Estos despidiendo siempre. A mí me gusta este, el de Matt Miller.... No, pero habría intentado matarte. ¡Es que casi! ¡Todos eran enemigos desde el principio que ando viejas! Y ahora fíjate que se escucha el himno americano, pero rollo también guay. Bueno, aquí es donde nos quedamos la otra vez, 11 minutos hemos tardado tío, coge. LA NOCHE MÁS SAI, escúchale la música, si es verdad, es muy rara tío, la adoración de los Estados Unidos desbloqueada. El puto asesor desbloqueado, jefe de gabinete Benjamin King desbloqueado, ¡EL PUTO BENJAMIN King! Asesor desbloqueado, vicepresidente Kate David desbloqueado, listo para este personaje. Y ahora es cuando los tenemos que crear a nuestro personaje. El puto aso, madre mía, yo creo que hemos tirado 15 minutos aquí hasta que has terminado el personaje. Sí, hombre, que tú también, eh. Pero yo a ti no te veo, ¿no? No te veo, creo que luego no veo. 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 Pobreza es un problema. Apartheid es un problema. Esto, esto es solo un par de... Aquí es el último jugo. Tío, nuestro personaje está hablando, eh. ¿Cuál? Coño, tu personaje. ¿Puedes darme 100% de empleo? No. ¿Puedes darme 100% de empleo? ¿Puedes darme 100% de empleo? No. ¿Puedes darme 100% de empleo? No. ¿Puedes darme 100% de empleo? ¿Puedes darme 100% de empleo? ¿Puedes darme 100% de empleo? No. Cuando lo dices públicamente. Yo soy más divertido como un líder. Tenemos un país para correr. El divertido no es parte de la ecuación. Es un truco de septic, cuando necesitas uno. A ver, no me da. Es que has tardado mucho en hacerlo, tío. Vamos, Keith. Hay alguna buena noticia. ¿No estás esperando a esta primera conferencia? Te he puesto voz alguna y yo, ¿verdad? Que tú tienes vocecito. Que te van a ser finales. Y yo hablo con voz grave. No sé qué. Me he puesto el grave muy alto. Y tú hablo conmigo. ¿Por qué tienes esa sombra de ojos que pareces un panda a la empresa? Me llaman Big Mama. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y a ti qué te ha pasado en ese vlog? ¿Qué? ¡Eres el de los goonies, tío! Tienes un actor. No sé, puede ser. ¿Quieres ser el presidente que cura el cáncer o el presidente que salió el mundo? ¡Pero no puedo. ¿No puedo? ¿Quieres ser el presidente que salió el médico? ¡No! ¡Pero no puedo! ¡Pero no puedo. ¡Pero no puedo. Hacemos un buen matrimonio, tío. Ahora yo no estoy haciendo nada, a ti te da la opción de hacer algo, ¿no? Sí. Se puede. Estas son las opciones, eh. Golpea un gilipollas, y la otra es golpea un gilipollas en la cabeza. ¡Vamos, cañiño! ¡Vamos, cañiño! ¡Vamos, cañiño! ¡Vamos, cañiño! ¡Vamos, cañiño! Olígdame y yo vamos a ir al Camp David para ver la noche. Sí, ¿estás bajo? Sí, venga, totalmente, nos vamos de fiesta. ¡BOOM! ¡Vamos, me enviamos un poco de popcorn en este lugar! ¡Soy tu número uno! Este grandullón volaba en el tres, tío. El Oleg este. Y que experimentaban con él. ¡Gracias! ¡No, no! ¡Hacen! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La resistencia va solo a traerle a la paz. ¡Joder! ¿Por qué hay un pitufo? ¿Que tu vas de pitufo digo? Sí, sí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Matt! ¡Mira a mí! ¡Awesome! ¡Matt! ¡Dios mío! Pero es que sabéis que lo gracioso es que el cabrón de mi hermano decía que él no estaba personalizando, que iba a jugar con el pitufo. ¡Los putos aliens! Con la bandera americana, tío. ¡Estoy disparando a la nave de Nodrisia! ¡Ah, bueno, no hay que disparar a la nave de Nodrisia! ¡Sí, ya supongo! ¡Yo estoy disparando a la nave de Nodrisia hasta que haga una pequeña! ¡No, no! ¡Vale a mi equipo! ¡Vamos mis cadenas! ¡Vamos a mi campo! ¿Tienes que puedes venir a viajar con mi país? ¡Esto es su mujer de liberación! ¡Esto es para mi amigo Sang! ¡Esto es para mi padre! Se ha echado ahí un montón Joder, sí que hay, ¿no? Tío, pero se están moviendo como el videojuego de los marcianitos, tío ¿Ah, sí? Cada vez van bajando más y se iban moviendo, ¿no? ¿No te da esa sensación? Lo puede ser, que sí No, 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 no ¿Por qué te los humanos disfrutan de la gente? ¿Por qué te los humanos disfrutan de la gente? ¡Suscríbete al maquillaje, hijo de la mierda! ¿Tienes que me ha dado cuenta, ¿no? Bueno, hola, aquí. Bienvenidos a la parte. ¿Tú estás haciendo algo? No, no lo estoy haciendo a ti. Ahora, ahora, no tan rápido. No, no tan rápido. No, no tan rápido. No, no tan rápido. ¿Tú realmente crees que te podías detenerme? ¡Hit! ¡Ah, human arrogance! ¿Hay algo más divertido? ¿Dó qué exactamente? ¿Bravado me a la muerte? Voy a disfrutar de ti. No, no, no. La música es como si fuera Terminator, tío. La música me está molando mucho la de este juego, eh. Sobre todo la del cohete. ¡Hola, cariño! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que huele bien! Oye, ¿cuánto llevamos, por cierto? 40 minutos. Contando con la creación de personajes. Sí, sí, contando con la creación de personajes. O sea, que llevamos menos. ¿Cómo te votan las domingas, tío? Sí. Tío, que tu bicho de la vida está comiendo. Y es que a ti no te veo, tío. Creo que escuché a Timmy traer el papel antes. ¿Puedes obtenerlo, querida? Claro, querida. ¡Adiós, amigo! Me lo coge, tío. Mira, sube tal el vehículo, acelera lentamente, frenan las señales de esto. No, 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 no. Estamos casi listos. Oh, cuidado ahora. Me intento chocar y se redirige solo, tío. Es como una serie de televisión de los años 50, pues escucha hasta las risas enlatadas. Sí, pero mola, ¿eh? Sí, sí. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. Tía de la fila. ¿Puedo obtener una foto? ¡Aww! ¡Muchas gracias! Parece que es hora. Tu público está esperando. ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡No usamos este tipo de idioma aquí en Steelport. ¿Quién está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Conduce? 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 ¿Todo el avistado? La simulación es todo sobre normalidad. Pleasantry, orden... ¡Vale! ¡Vale! Tenemos que matar a los policías, tío. Ahí detrás de la cocinera. ¿Vale, chicos? ¡Skip, follow that train! ¡Papá! ¡La simulación está resistente, pero solo continúa! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Era una hacker? ¿Era una hacker dices? Si, si, la que nos esta hablando Recoge el lanzacohete Le dejé un presente ¿Este animal que es como la mascota de los Sainz o que? Si No te preocupes, a todos No te dan dinero Estas haciendo genial La simulación de... Oh, no Espera un minuto Espera, 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 ¿qué? ¿Qué está pasando? ¡Vamos! Hostia, el sheriff está fuerte, ¿no? ¿Qué? ¿Ha volado? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás tú? No, no, ha saltado No, 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 ha saltado hacia arriba No, 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 no ¡Esta, yeah! ¡Esta, yeah! ¿Qué pasa? ¡Esta, yeah! ¡Esta, yeah! ¡Esta, yeah! ¡Esta, yeah! ¿Pero de verdad, Draco? Ah, me joder Debería haber sabido que una prisión de paz nunca llevaría a un sociópatito como tu madre Yo no lo voy a acostarse, espero que no ¿Estás buscando a mí o a dormir conmigo? Charmante ¿Ves? Ahí vas con esos mensajes mezclados de nuevo Entonces me permiten ser perfectamente claro Yo soy el arquitecto de tu realidad Yo construyo lo que quiero Yo destruyo lo que quiero Y tu bravado No significa nada No 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 ¡Gracias!